La Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que el hombre quien mató al subjefe de la policía municipal y lesionó a una escolta se suicidó. Sin embargo, esta versión no ha sido corroborada por la autoridad correspondiente. Así lo informó Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, la cual pertenece a la Procuraduría General de Justicia del Estado. El lesionado aborda al piloto por su lado y el agente, el subjefe, que es quien desafortunadamente pierde la vida, por el lado del copiloto. Al pedirle los documentos del vehículo y hacerle saber el motivo por el cual lo están parando, este sujeto empieza a hacer una búsqueda como que está sacando los documentos. Es ahí cuando el agente, el rey oxiso, su jefe, desde el que fallece, se percata de que el sujeto venía armado diciéndole a su compañero estar armado. Es ahí donde ese sujeto empieza a forcejear con el agente lesionado, con el factormente, y se da un forcejeo. El sujeto, el cual lo vamos a mencionar ahora como también oxiso, porque fallece también posteriores a esos hechos, saca el arma, hace unas detonaciones sobre el agente lesionado, impactándonos en el brazo y en el abdomen. Este agente se cubre hacia atrás y el sujeto dispara al oficial de oxiso, de apellido Cubera, quien cae lesionado en gravedad. El agente que se encuentra lesionado, el cual sí emitimos su nombre por cuestiones de seguridad, pide apoyo inmediatamente, llega a las unidades. El sujeto cruza el boulevard insurgentes, se introduce en los condominios la mesa que están ahí, y se brinca hacia un taller de carroselía. Al llevar a las unidades de apoyo y ver la dirección en la que se fue, el presunto responsable, le dan seguimiento, logrando localizarlo. Este les empieza a hacer detonaciones, los agentes empiezan a hacer detonaciones también. Él estaba perpetrado debajo de un vehículo. De repente, menciona a los agentes que se quedan en calma, ya no escuchan los disparos, y al acercarse y hacer la revisión en el lugar, se percatan que estaba el cuerpo del presunto responsable, quien había atentado contra los policías, y se privó de la vida al agente Cubera. Ahí el sujeto tenía una pistola en la mano, y había, a decirte a los policías, indicios de que este sujeto, al parecer, se le había disparado el arma, que tiene una entrada y una salida por la calle central en la cara y salida, de las pruebas periciales que se dan para aquí.